Nos ocupamos ahora del aeropuerto internacional Islas Malvinas, nuestro aeropuerto que como ustedes saben ha sufrido algunas consecuencias, la pista particularmente, un deterioro que fue reparado, que fue restaurado y que dio el paso de algunas máquinas viales que trabajaron allí en ese sector. Ahora está operable y sin ningún tipo de inconvenientes. Tampoco se están desarrollando obras, pero sí en el próximo año, durante el mes de enero, van a comenzar algunas remodelaciones importantes. No va a afectar, eso sí, el normal funcionamiento en cuanto a la partida y a la llegada de distintos vuelos. Estuvimos en el aeropuerto consultándolo a las autoridades para conocer más detalles sobre esta situación. Ya están los pliegos licitatorios para que los primeros días de enero quede adjudicada una obra de mantenimiento que se va a extender hasta el mes de junio, por lo menos. Esta obra de mantenimiento tiene que ver con los sellados que necesite la plataforma en materia de grietas, de fisuras. También va a haber una carpeta asfáltica que va a impermeabilizar parte del suelo de plataforma y un repintado de las posiciones. Emprender luego las obras siguientes, las cuales están escalonadas. La primera obra va a ser una expansión de la plataforma hacia el norte, va a tener más de 15.000 metros cuadrados. Esto también va a permitir nuevo estacionamiento de aeronaves y, posteriormente, el trabajo que sea necesario realizar con un pliego licitatorio de por medio y un proyecto, obviamente, que permita rehabilitar totalmente las losas que han sido prácticamente rotas por el tránsito de las nuevas aeronaves.